Buen día, para este parcial 2 del libro Cultura Digital o de la materia Cultura Digital 1 vamos a ver los temas de herramientas de colaboración para ello van a irse a la página 50 página 50, herramientas de productividad de acuerdo, ahí vamos a ver tres principales que son procesadores de texto hojas de cálculo y lo que son presentaciones electrónicas de acuerdo, para ello vamos a necesitar que ustedes tengan instalado de Google Drive dichas aplicaciones, en dado caso que tengas computadora ya sea laptop o de escritorio, pues tengas las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint, en el caso de celular o tablet o dispositivo móvil las herramientas de Google, de Google Documentos Google Presentaciones y Google Hoja de Cálculo de acuerdo, entonces para el parcial número 2 vamos a ver estas herramientas de productividad y nos vamos a apoyar con el blog de Instructor Chablet, ahorita les enseño Buen día a todos Muy bien, como vamos a instalar en nuestro celular o dispositivo móvil las aplicaciones, bueno, fácil buscamos nuestro icono de Google Drive que está aquí por ejemplo y de ahí, esperamos a que cargue ojo, necesitas internet o estar conectado a internet para que funcione, en la parte inferior en la parte inferior derecha hay un botón que dice nuevo ahí le das un clic y ahí tenemos los tres iconos el azul, el verde y el amarillo tenemos documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google, esto es en dado caso que no tengas computadora de acuerdo, bien, en este caso que vas a hacer bueno, pues te das un clic en documentos en cada icono en mi caso, si se va a abrir como se abrió pues ya no hay ningún problema de acuerdo, a ti, si no lo tienes instalado a ti te va a aparecer instalar te va a llevar a Play Store y lo instalas de acuerdo, y lo mismo te vas aquí a hoja de cálculo y así sucesivamente yo ya lo tengo instalado, por eso me carga la página o la aplicación de acuerdo, eso es lo que vamos a necesitar y ya una vez que lo tengas instalado pues, este, tú lo que vas a hacer vas a agarrar y vas a dar este a miren, eso lo vamos a checar después ahorita, ahorita no pero, este, vas a dar un screenshot por ejemplo, de los tres iconos que tengas instalado o cuando lo hayas instalado te he perdido o mínimo la pantalla así de hecho, si lo cargas una vez que lo hayas instalado pones tu nombre completo si, pones tu nombre completo pones tu número de aula si y tu nombre completo de acuerdo le das screenshot y lo subes y lo mismo con con lo que es este la de hoja de cálculo igual pones tu número de aula número de aula y nombre completo de acuerdo y ya prácticamente ese sería el ejercicio el ejercicio y lo subes